ahora vamos a ver natural grey fruit o grey fruit pomelo natural en un bote de 10.000 litros a un 3% de aroma en una base 50 pg 50 vg y un mes de maceración bueno según el fabricante esto en realidad no es un pomelo esto es una toronja que es una toronja una toronja es una mezcla de pomelo y naranja nos recomienda entre un 2 y un 4% ya lo tengo aquí vamos a verlo wow este también está cojonudo y la verdad es que si notas en la mezcla del sabor de la naranja y el sabor del pomelo lleva su parte cítrica tanto de la naranja como el pomelo no tiene dulzor o no lo aprecio dulzor y es que está cojonudo pero cojonudo es bastante menos potente en cuestión de sabor de del pomelo que el pomelo blanco pero está de muerte está de muerte otro otro cítrico que por lo menos para mí lo aconsejo que tengáis en mi cajita alquimia vosotros eso ya lo tenéis que ver y estoy igual esto pues con cualquier otro aroma de frutal pastelería bebida un aroma que tanto este sea el natural grace fruit como el vial y da muchísimo juego y que en verano y tole metéis un poquito de de culada le metéis un poquito de aroma de limonada tenéis una limonada de pomelo cojonuda